La presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, inauguró el primer comedor comunitario en Playa del Carmen en la colonia Bellavista, en el cual diariamente se beneficiarán a 400 personas en situación de vulnerabilidad, 200 desayunos y 200 almuerzos, ofreciéndoles alimentos saludables y la atención médica general que requieran. Al respecto, la municipio señaló que la intención es apoyar la economía de las familias y mejorar la salud de los infantes en desnutrición u obesidad, mujeres embarazadas o en etapa de lactancia, así como adultos mayores. Hagan suyo este espacio, aprovechenlo, que sea para el bien de sus familias. Desde el inicio de la administración se realizaron estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias en la colonia Bellavista y otras colonias circunvecinas, con el fin de implementar este programa en el lugar en que más sea necesario, indicó. Detalló que la colonia Bellavista estaba precalificada para implementar el programa de comedores comunitarios para mejorar las condiciones de acceso a la alimentación a través del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre sin Hambre, por lo que el Gobierno de Solidaridad gestionó la autorización, antes de sol, para la apertura y funcionamiento de este espacio. Por su parte, la titular de la Dirección General de Desarrollo Social, Marisa Barrera Sosa, informó que el primer comedor comunitario en Playa del Carmen responde al indicador Gobierno de Igualdad de Oportunidades del Eje Rector Desarrollo Social Integral del Plan Municipal de Desarrollo, 2016-2018, con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.